La compra de un apartamento valorado por 1.7 millones de dólares en el lujoso y exclusivo PH Santorini, ubicado en Coco del Mar, por parte del ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, ha sido motivo no solo de cuestionamientos sino también de críticas por parte de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Solo esperan que llegue la denuncia para proceder de inmediato con las investigaciones. Estamos esperando la denuncia correspondiente, no puedo hacer comentario. Acuérdense que yo voy a ser una persona parte de la Comisión de Credenciales y vamos a investigar. Así que prefiero reservarme mi opinión hasta que nos llegue el expediente. ¿Así será investigado este caso? Por supuesto. De esto proceder en esta comisión, la misma tendrá que convocar a una sesión judicial que es totalmente distinta a una estrictamente legislativa. Sin embargo, por la falta de credibilidad en otros casos y denuncias, algunos dejaron entrever la poca confianza que depositan en ella, como es el caso del abogado Miguel Antonio Bernal. Y hasta la fecha, todas las denuncias que se han presentado aquí en la Asamblea a lo largo de todos estos años contra los magistrados han sido rechazadas. Y las que se han presentado en la Corte Suprema de Justicia contra los diputados han sido rechazadas por decenas de decenas. Así que aquí puede que estemos en una situación de no pasa nada. Sin embargo, de no entrar la denuncia por la Comisión de Credenciales, hay otras opciones, como una convocatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. Desde un principio estuvo mal cuando él se le designó desmaytrado. Aquí se aplica el aforismo anglosajón que dice que lo que comienza mal termina mal. Él había sido destituido como director de la PTJ por actos deshonestos. La Corte lo destituyó y el Código Judicial establece en su artículo 8º que nadie que haya cometido actos deshonestos puede ocupar puestos en el órgano judicial. Sin embargo, la Asamblea lo aprobó. Y así llegó ese señor a la Corte. Y estos resultados son consecuencias de esos orígenes de un abogado que carece de probidad, de un abogado que se ha visto envuelto en situaciones bochornosas. Esta acción del magistrado solo hace que algunos comiencen a recordar su trayectoria. Hay varias vías. Por un lado, la misma Corte Suprema de Justicia es competente para juzgar disciplinariamente o por faltas a la ética a un miembro de la Corte Suprema de Justicia. De no tener una explicación él en cuanto a estas adquisiciones, se habría incurrido en una falta a la ética gravísima. Por el otro lado, también la Asamblea puede nombrar una comisión investigadora. Se trata de un hecho de importancia nacional, de carácter público, porque viene de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la Constitución Política prevé la posibilidad de que la Asamblea nombre una comisión investigadora. El resultado de esa investigación que haga esta comisión no lo conocemos porque no se ha hecho, pero ese resultado puede dar origen a alguna actuación de tipo judicial. El edificio PH Santorini cuenta con solo 24 pisos, con 26 apartamentos y dos penthouse. Cada apartamento cuenta con 3 a 4 recámaras, 4 baños y 3 estacionamientos. El precio mínimo es de 732 mil dólares. Y él tiene que explicar, y la Asamblea tiene que investigar de dónde salió ese millón punto 7 para pagar esos faraónicos apartamentos, porque ni con todo el salario, cada vez vengan los cuatro años, puede justificar esa compra millonaria. Si él tiene o no tenía, porque yo me imagino que no vive solamente de su salario, entonces si él puede probar que él compró eso debidamente, bienvenida sea. Si no lo puede probar, entonces va a estar en problema. Ahora, yo soy de opinión que a todos los magistrados, sin excepción, se les debe investigar y a sus suplentes también. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha solicitado a Moncadaluna explicaciones, sin embargo, ha imperado el Código del Silencio. Con cámara de Roberto Moreno para Plus Canal 35. Génesis, Yaret Recuero.